Chas, chas, chas Chas, chas Anak-anak Aduh mimi haji mai mai sayang Aduh mimi haji mai muna paling sayang Haji kan Cari pada awak diri Masih maling nyepet hari Mimi haji mai muna Doa duit suara berokan Ibu haji mai muna alat sering tukaran Daripada awak diri Masih maling nyepet hari Kemal baby Goyang mi Chas Ayo sabar dingin Joket dingin Sapa mi Bimibain 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 Sainah Majikan tua Bimibain Bos lancar jaya Mimi haji Sainah M petai Hei M Goembalas Amin Kealesean ửng Serupa hopedicin Langkah Jamgut ajar Tempel di Dekul Dindi Haji y 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